Si te dijera amor mío, no habría madrugada, no sé qué estrellas o dónde estás, mirarán como amenazas, y sé que sangre en la luna, el fiel es un radaño. Y si hay que ver más la noche, vendrá la noche más larga. Si te dijera amor mío, no habría madrugada, no habría madrugada, no habría madrugada, no habría madrugada. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flujas. Si te parece que adivinará, que el día que se adecina, me dejó la briega sal. Si te parece que adivinará, que el día que se adecina, me dejó la briega sal. Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas. No te destroza amor mío, no te destroza amor mío, no estás silencio a esa ganta. Maldito Padre, no te destroza amor mío, no te destroza amor mío, no te destroza amor mío, no te destroza amor mío. Maldito Padre, no te destroza amor mío, 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 no te destroza amor mío Gracias.